El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Shoah, encabezó la reunión del Grupo de Coordinación Veracruz el 25 de marzo de 2015, donde se analizaron las acciones que se pondrán en práctica en materia de seguridad durante la temporada vacacional en el Estado. Durante la reunión de trabajo se evaluaron las acciones y estrategias, así como los resultados obtenidos en materia de seguridad con la finalidad de garantizar la estabilidad y tranquilidad de toda la población veracruzana. En la reunión que se llevó a cabo en las instalaciones del 63 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, estuvieron presentes mandos navales, militares de seguridad pública y procuración de justicia, entre otros.